La desigualdad existente entre varones y mujeres en el mundo empresarial, lo que pasa que a poco que empezamos a escribir y en convocar a las autoras, que son 20, nos dimos cuenta que en esta primera etapa era necesario ir más allá del derecho empresarial y abarcar la temática de la desigualdad en distintas disciplinas, así es que convocamos autoras extranjeras de España, de Chile, argentinas, de todo el país y de distintas especialidades tanto en el derecho como aquellas que tienen otras profesiones, como antropólogas, sociólogas, cientistas políticas y también una actriz. Por eso es que abarcamos la cuestión de la desigualdad desde el carácter de mujer ciudadana hasta la mujer insolvente, la mujer inmigrante, la mujer en los pueblos originarios, la mujer en el ámbito de la empresa, la mujer ante el sistema penal, la mujer en el derecho laboral, pero por eso es interdisciplinario y con un enfoque que busca concientizar a través de recomendaciones cómo superar la cuestión cultural que lo debemos hacer entre hombres y mujeres. Y el beneficio es primero introducirse en la temática desde distintos aspectos, pero por otro lado también encontrar medidas positivas, cada autora, por eso les dije recién, reflexiona acerca de cómo superar la desigualdad a través de medidas concretas, concientizar, la concientización es necesaria tanto en hombres y mujeres para tener una sociedad más democrática, una sociedad en la cual el 53% somos mujeres pero es desigual al momento del trato o de las oportunidades, no puede ser democrática si no nos concientizamos todos en trabajar sobre el tema.